La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Tienes que ser más cuidadoso con él o busca otras alianzas Casi todo lo has invertido en sociedad con él Eres mi orgullo Eres el orgullo de México Véngase para acá para llenar de picoretes a mi chaparra hermosa Nadie canta tan bonito como tú papi, nadie Tú ves que yo me quiero ir al cielo contigo Será la mejor fiesta de mi vida Ojos me hacían falta Yo creo que esta noche me enamoré como unas mil veces Voy a hacer unas chuladas de maíz prieto Despierta Dulce amor de mi vida Perdona Que interrumpa tu sueño Tú eres Pedro El hombre que sí llora Óyeme Ya no puedo más Pepe Pero no me dejes sola ¿Has visto? Una celebridad Una mujer ¡Qué buena foto! Si tú me quieres Con eso tengo Se trata del ídolo de Mazatlán El incomparable Pedro Infante He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor Hubo días en que solo nos alimentamos Con café aguado y tacos de sal Ya llegó tu enamorado Al que nunca corresponde El ídolo de las multitudes Pedro Infante Amorcito corazón Yo tengo tentación De un beso De un beso Gracias por ver lainals Yo tengo tentación de un beso Te una De un beso Desde un beso De un beso